Bueno, hola a todos, esta es mi predicción para saber quién gana la Superliga post-1 2013 Bueno, acá tengo las teorías, por ejemplo acá dice Millos que tiene 14 títulos Entonces sume 2 más 0 más 1 más 3 igual a 6 Y acá 1 que es el mes, 2 más 7 da 9 Y 3 más 3 más 0 da 6 Así que es el 3 más 3 más 0 es la hora del partido Bueno, entonces acá lo que dice es 14 más 6 más 1 más 9 más 6 da 36 Y luego lo simplifique por 2 dando 18, 18 y después 9 y después 3 y ahí queda 3 el resultado Entonces ahora el turno es para Santa Fe, perdón si le puse Paisa Fe que son 7 estrellas Entonces puse las mismas teorías Pero cuando coloqué el resultado 7 más 6 más 1 más 9 más 6 da 31 y tuve que darle 1 Y entonces el resultado del partido va a ser 3-1 ganando Millos Y obviamente por el marcador global, entonces si el marcador global Si el partido de ida, el partido de ida que quedó, a ver, el partido de ida quedó 1 a 2 O sea, va ganando Santa Fe Y entonces la vuelta puede quedar 3-1 Entonces acá va a quedar el resultado de 4-3 Ganando Millonarios obviamente Gracias a esos 14 títulos que tenemos que ver Ojalá las predicciones sean ciertas 3-1 gana Millos Y pues eso sería todo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!